¿Cuál es la cuarentena de la cuarentena de la cuarentena? Bueno, en la pista y ahora también por la calle, ¿no? Sí, sí, fui ahí, arranqué como bien vos dijiste, la primera semana fue solamente pista porque era lo que tenía habilitado y bueno, a partir de este lunes pasado se habilitó ya para correr por la calle, la ciudad del Dorado. Si bien algunos ya lo estaban haciendo fuera de habilitación, pero bueno, yo respeté, traté de cumplir y traté de seguir el orden que requería esto, así que gracias a Dios podemos ya alternar el entrenamiento en lo que es pista y calle. Días como estos, así lluviosos, se complica un poco la tarea, ¿no? Sí, la verdad que sí se complica porque por ahí se hace difícil correr en la calle y otra cosa que también por ahí quiero, pensé que estaba habilitado hoy a la mañana el tinglado municipal y no, sabía que estaba habilitado de lunes a viernes y hoy sería que tengo que renunciar a lo que vendría a ser el plan que tenía para hacer hoy sábado. Bueno, ¿cómo es tu plan de trabajo? ¿Cómo es este programa que tenés de entrenamiento lejos de tu entrenador y además también con varias limitaciones en las cuales hay producto de esta pandemia? Sí, la verdad que, bueno, uno es eso y lo primero es que el plan que empezamos a plantear ahora con mi entrenador desde Buenos Aires es día por medio, un día de entrenamiento al retomar lo que vendría a ser el acondicionamiento físico, gimnasio, pero siempre un día por medio para no arrancar de golpe porque yo fui sincero con él y le dije que hace tres meses que no estaba haciendo nada, entonces vamos muy despacio como alguien que se está iniciando de nuevo en el atletismo. Bueno, contanos en qué estás compitiendo o al menos cuál era tu programa de competencia para este año 2020 que seguramente todo se postergó ya para el año que viene. Y la idea cuando estaba, digamos, antes que pase todo esto era estar en los Grand Prix Sudamericanos que por las marcas que tengo y por estar bien rankeado me habilita a correr en las pruebas de 1.500, 3.000 con obstáculos dentro de la pista, la media maratón de Buenos Aires, bueno, esos Grand Prix Sudamericanos que había dicho era buscando la marca para el sudamericano de mayores, todavía no se sabía en qué país se iba a hacer como dije, la media maratón de Buenos Aires y después sí tirarnos ya en la época de, en esta fecha ya estaríamos corriendo lo que vendría a ser los calendarios de cross country metropolitano para el nacional que creo que se iba a hacer en la ciudad, en provincia de Buenos Aires. Esos eran los objetivos principales y después, bueno, ver si se podía volver a correr acá la carrera del inmigrante, la que siempre hace la del Dorado, creo que hace la empresa Lauco, no sé cómo se llama ahora, pero eso también está dentro de mi calendario. Bueno, y ahora apuntando todo para el año que viene nada más. Sí, la verdad que sí, ahora ponernos bien como dije al principio, físicamente bien para lo que va a ser el 2021 y vamos a retomar todas las competencias que nombré van a pasar al año que viene, así que tenemos una ventaja de, o por lo menos yo, gracias a Dios tengo la ventaja de que podés ya empezar a pensar y trabajar para esos objetivos más detalladamente y con más tiempo. Bueno, ahora, ¿hasta cuándo te quedás acá en el Dorado? ¿Tenés pensado volver a Buenos Aires o vas a hacer todo el trabajo físico acá en el Dorado no más lo que queda del año? No, creo que me voy a quedar acá en el Dorado porque está muy difícil la situación en Buenos Aires. La verdad que volver a Buenos Aires para mí sería perder el tiempo porque ellos no sé cómo estarán y no sé cuándo se empezará a habilitar todo. Como dije, no tengo apuro por el tema de competencia y bueno, acá para mí es lo mejor entrenar porque estoy rodeado de mi familia y tengo casi todo lo que necesito. Bueno, contanos un poco cómo es tu vida allá en Buenos Aires, cómo te mantenés, qué hacés, aparte de entrenar para lo que te dedicas, ¿no? Y el año pasado estaba recibiendo una beca a nivel provincial y municipal, aparte trabajaba también en una marca conocida, una marca deportiva conocida, estudiaba, el profesoraba de educación física y bueno, y entrenaba, estudiaba, entrenaba y trabajaba, hacía las tres cosas, así que ese era el día a día hasta que empezó el año este. Bueno, ahora a esperar que salgan esas becas nuevamente para encarar el año que viene, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque dependemos bastante los deportistas de esa beca, ya que arrancó el año y yo arranqué sin trabajo, porque bueno, hubo un cambio en la economía del país y el puesto que tenía en el trabajo lo perdí y bueno, empecé a depender 100% de las becas provinciales y municipales porque lo que vendría a ser gasto de viajes, zapatillas, comprarte suplementos, todo lo que requiere un atleta de alto rendimiento, digamos, para poder encarar y seguir progresando, en lo que es competencia y entrenamientos.